¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy desnudo? ¿Qué? ¿Qué significa esto? No lo sé, acabo de despertar. Estas cuchillas. Quien sea que nos puso aquí está tratando de liquidarnos. ¿Qué? ¡No! Tenemos que escapar, pero debemos ser muy precisos. Y esperar a que las cuchillas se activen. ¿Qué? ¿Estás demente? Confía en mí. ¡Salta cuando yo salte! ¿Pero qué rayos?